... Último bloque de la tertulia, momento de los telegramas. A ver, ¿a quién no le tocó empezar? Juan ya arrancó en el primer tema, Marcia arrancó... No, perdón, Gonzalo arrancó en el segundo, a Alejandro ahora le suena el teléfono, así que no conviene que arranque. Marcia, ¿querés arrancar vos con tus telegramas? Sí, como no, les quiero contar que se organizó ayer el Cure de Maldonado, el Centro Universitario Regional, y en el Centro Cultural Cablin de Maldonado, una jornada que se llamó de reflexión y debate sobre la situación de los escritores y escritoras en Uruguay. La ley 18.384, Estatuto del Artista y oficios conexos. Por supuesto, desde ya invito a mis contertulios a tomar este tema en una próxima, en algún momento, porque es muy, muy importante. Y Marcia fue la moderadora, creo. O te tocó exponer, ¿sí? Es verdad, sí, en una de las mesas. Pero les tengo que hacer una iniciativa muy importante que pretende emular cosas que ya se han hecho, que se han hecho y se siguen haciendo en muchos otros países, como en España, para... Porque, ¿qué pasa? Y con esto cierro, porque yo sé que es un telegrama. Los escritores y escritoras no tienen regulaciones normativas de protección laboral ni de seguridad social, no tienen de nada, absolutamente. Tampoco están en el Estatuto del Artista y oficios conexos. O sea que ahí hay un deber tremendo. Todo Estado en el que se precie, se enorgullece del quehacer cultural de sus escritores y escritoras. Eso solo debería bastar para atender a su situación. Bien. Lo dejamos anotado. Vamos a recordarlo para los próximos días. A ver, ¿quién sigue? Se pasa. ¿Cuál? ¿Querés arrancar vos, dale? Bueno, yo siempre he creído que la coalición de gobierno favorece a las empresas. Y con este asunto de las cajillas de tabaco y el apoyo a Montepasas, ha quedado demostrado más allá de toda duda. Pero, ¿quién tuvo una vuelta de tuerca? Que fue que el pedido de amparo fue exitoso. Entonces, espero que no tenga éxito la apelación del gobierno. Que está estudiando el gobierno, ¿no? En principio, parecía que iba a hacer la apelación. Ahora está considerando si hacerlo o no. Veremos a ver, porque de eso vamos a tener novedades ahí en los próximos días. Esa sentencia de casi 30 hojas, creo que es. Es altamente discutible, pero no vamos a discutirla ahora porque Juan no está en condiciones de discutir conmigo eso. Así que lo dejamos para otro momento. Al margen del fondo del asunto, que no tiene nada que ver. Pero sí, por lo menos, en cuanto a la competencia, en cuanto al tipo de proceso que se empleó, etcétera. Por lo menos es discutible. Pero mi telegrama tiene que ver con algo parecido a la de Marcia. Y es que la semana pasada tuvo lugar en Colonia la celebración de las veinteavas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal. Las primeras fueron en el año 1981. A instancias de, bueno, de Vescovi, de Yeltsi, de Barrios y de Arlas. Digo, entre otros, ¿no? Y a las cuales yo participé, sí, con la honorable tarea de grabar. Porque fue lo que me adjudicó ayer. Era aspirante a profesor o algo así. Y Vescovi me adjudicó la tarea de grabar. Así que mi participación fue limitada, pero bueno, por lo menos estaba. Y estas fueron las número veinte. Fueron realmente un éxito del Instituto de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la Universidad, de la Revista de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados de Uruguay y del Colegio de Abogados de Colonia. Éramos unos 250 participantes. Realmente todo un acontecimiento académico importante. Gonzalo. Bueno, yo tenía otro telegrama, pero voy a tomar algo que dijo Marcia que no quiero dejar pasar y que no quise retomar en el tema anterior y fue su referencia a Cuba y las relaciones que tenemos con Cuba y con China. Nosotros podemos tener relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba y con China. No hay absolutamente ningún problema en eso. Lo que es cierto es que, a diferencia de China, lo de Cuba ha sido un desastre económico, político y social desde todo punto de vista. Y yo creo que la izquierda oficial uruguaya y los intelectuales y los cientistas políticos tienen que empezar a animarse a decir esto y a sincerarse con respecto a esto. Marcia Collazo, Juan Grompone, Alejandro Val, Gonzalo Pérez del Castillo. Gracias a los cuatro. Como siempre, nos reencontramos el viernes que viene, ¿sí? Sí, sí. A la próxima. Bueno, un gusto. De acuerdo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!